Hoy nos encanta tener a este gran personaje en el programa y yo voy a empezar diciéndole como le dice Gianmarco ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿cómo estás? Todo súper contento estar aquí con ustedes Gracias por la invitación ¿Qué tal a todos? Solo tengo una comida increíble y ahora nos quieres contar un poquito de tu historia a través de este documental, ¿no? Sí, cuento la historia de cómo fue todo este proceso de llegar a este lugar donde estoy ahorita El Latin Grammy es Tony Zucker Es algo muy importante porque la juventud especialmente hoy en día y en Perú especialmente necesitan motivaciones, necesitan ver un ejemplo necesitan ver cómo se trabaja con honestidad, con integridad Ese es el propósito de más de mí Como dices tú, la inspiración es clave, es básica Creo que es una de las maneras en las que despierta en los que lo estamos viendo justamente las ganas de aprender, de crecer y de fluir con nuestras pasiones Así que gracias por eso ¿Y en qué momento aparece en tu vida ese difícil? Oye, esto me gusta Bueno, yo siempre he sido fanático de la música tropical porque estando en Miami se escucha mucho lo que es la música salsa la timba cubana y bueno, todo pasó porque fui a un concierto en vivo de una banda de salsa y había un timbalero que se llamaba Edwin Bonilla que me encantó como tocaba y yo dije, wow, ¿este tipo quién es? y tremendo escándalo que hizo un timbal y era muy carismático y yo tenía como, no sé, 13 años o algo así y cuando lo vi dije, no, esto es para mí ¿Es un instrumento difícil? ¿Es un instrumento que le tienes que agarrar la maña? ¿Cómo es dominarlo? Es un instrumento escandaloso, yo diría no es un instrumento difícil pero a ser escandaloso es que cualquier cosa que tú hagas en el instrumento va a resaltar entonces cualquier falla que tengas todo el mundo se va a dar cuenta todo el mundo va a hacer no puede fallar sí, exacto como que ¿Pero te ha pasado así en tus inicios que las recontraqué? en un momento muchas veces, hermano o sea, es parte del proceso y uno como que quiere es parte del proceso y ahora con este documental pues cuéntame sobre eso ya está, o sea, ¿cómo lo filmaste? ¿dónde lo filmaste? ¿qué vamos a ver? bueno, esto fue un proceso de dos años yo nací para la música tropical quiero ser esa persona cuando pasen muchos años que la gente diga wow, Tony fue fiel a este género y lo levantó también pero todo el contenido que ustedes van a ver es completamente real o sea, es en el momento que pasó y eso es algo que me encanta de este documental porque es muy real o sea, obviamente tenemos entrevistas algo de calibre de músicos más de 80 músicos participaron entrevistas exclusivas tenemos performances de cada canción cómo se hizo cada canción cómo construí mi estudio en la casa con mi papá la historia sobre eso la historia de lo que me pasó con los Latin Grammys que me descualificaron con mi disco de Unity cosas que la gente nunca se entera y nunca lo ve lo van a poder ver wow en este documental me sacaron de los Latin Grammys de poder competir con el proyecto de Unity tenía un poco más de palabras en inglés que en español y eso lo descalificó bueno, ahorita vamos a estrenarlo mundialmente en mi website que es live.tonysuper.com y esto es como un virtual theater o sea, lo vamos a ver a las 8 de la noche el 20 de mayo juntos en live vamos a tener un live chat y después del documental voy a hacer un enlace en vivo exclusivamente con toda la gente que está dentro del chat entonces va a ser como un meet and greet y después de que se estrene el documental también va a estar disponible en Google Play y iTunes y cosas ya lo sabe métanse por ahí explórelo disfrútelo y sobre todo pásela genial seguramente hasta les va a dar ganas de bailar un poquito gracias Tony te admiro mucho siempre un gusto verte y esperemos que pronto nos visites por acá en Perú y este y nada cuando se pueda tenerte en el programa también y el Latin Grammy va para ya